A lo largo de la vida, el cuerpo de cada persona reabsorbe el hueso viejo y crea hueso nuevo. El calcio y el fósforo son dos minerales necesarios para que el cuerpo pueda formar los huesos nuevos y mantenerlos sanos. En los jóvenes, el hueso nuevo se forma con más rapidez de lo que su cuerpo descompone el hueso viejo. Esto contribuye a una masa ósea elevada. La masa ósea se conoce también como densidad ósea y es la cantidad de tejido óseo que está en el hueso. La mayoría de las personas alcanzan el punto máximo de densidad ósea entre los 20 y 30 años. Luego viene una etapa de equilibrio de aproximadamente una década y posteriormente el organismo comienza a descomponer el hueso viejo más rápido de lo que crea hueso nuevo y la masa ósea comienza a disminuir. La pérdida de masa ósea debilita los huesos y puede hacer que se quiebren con facilidad. El comienzo de este declive se conoce como osteopenia, la cual si no se trata podría seguir avanzando y llegar a osteoporosis que es todavía más alarmante. La osteoporosis es un trastorno en el que los huesos pierden densidad ósea por lo que se vuelven frágiles y se pueden quebrar fácilmente, incluso con actividades comunes diarias, accidentes menores o caídas. Las mujeres de más de 50 años y los hombres mayores de 70 tienen un riesgo superior de osteoporosis que las mujeres y los hombres más jóvenes. Actualmente alrededor de 50% de las mujeres mayores de 50 años sufre una fractura de cadera, de muñeca o de vértebras en el curso de su vida. En las mujeres la tasa de pérdida ósea se acelera después de la menopausia cuando los niveles de estrógeno disminuyen. En los hombres la disminución de testosterona a medida que envejecen también puede causar pérdida ósea. En las etapas iniciales de la osteoporosis no se presentan síntomas. Muchas veces las personas tendrán una fractura antes de saber que padecen la enfermedad. Las fracturas de las vértebras pueden causar dolor en casi cualquier lugar de la espalda. El dolor puede aparecer de repente o poco a poco en el curso del tiempo. Una prueba de densidad ósea permite diagnosticar la osteoporosis antes de que ocurra la fractura de un hueso. Esta prueba mide la densidad o espesor de las partes óseas de la cadera, la columna vertebral y otros huesos. Se recomienda en personas mayores de 50 años. Es importante el diagnóstico y el tratamiento temprano de la osteopenia ya que puede ayudar a prevenir la osteoporosis y futuros problemas de salud. El tratamiento para disminuir la pérdida de masa ósea incluye remedios naturales, alimentos ricos en calcio y vitamina D y ejercicio físico. Los mejores remedios naturales para prevenir o tratar la pérdida de masa ósea son 1. Cáscara de huevo con jugo de limón. Los ingredientes que se requieren son un cascarón de huevo y el jugo de un limón. La preparación consiste en triturar el cascarón de huevo en pequeños fragmentos y dejarlo reposar durante 24 horas en un recipiente con el jugo de limón. Después la mezcla se pasa por un colador y el líquido resultante queda listo para beberse. Se recomienda tomarse una vez por día. 2. Leche con ajonjolí. Para la elaboración de este remedio se necesitan 200 mililitros de leche y 10 gramos de ajonjolí molido. Su preparación es sencilla, se calienta la leche, se mezcla con el ajonjolí molido y listo. Se recomienda tomarlo al menos cada tercer día. 3. Batido de avena con almendras y plátano. Los ingredientes para elaborar este batido son 3 cucharadas de hojuelas de avena equivalentes a 30 gramos, 6 almendras, un plátano maduro, una cucharada de miel y 200 mililitros de agua. Poner todos los ingredientes en la licuadora y batirlos hasta obtener una bebida cremosa y homogénea. Se recomienda tomar este remedio cada tercer día. 4. Té de cola de caballo. El equiceto o cola de caballo es una planta medicinal. Para su preparación en té se requieren 20 gramos de cola de caballo seca y un litro de agua. Se pone a hervir el agua y se le agrega la planta seca. Se deja hervir durante 10 minutos, se deja reposar, se cuela y listo. Se debe beber a pequeños sorbos en el curso del día. Se recomienda tomarlo al menos cada tercer día. 5. Batido de brócoli y manzana. Los ingredientes para preparar este batido son 40 gramos de brócoli, una manzana, 3 zanahorias, 3 hojas de lechuga y 250 mililitros de agua. Su preparación consiste en poner en el agua los ingredientes limpios y batirlos en la licuadora hasta obtener una bebida homogénea. Se debe tomar por lo menos cada tercer día. Y 6. Té de diente de león. Esta preparación requiere dos cucharadas de hojas y raíces secas de diente de león y una taza de agua. Se pone el agua a hervir, se le agregan las dos cucharadas de diente de león y se deja hervir a fuego lento durante 5 a 10 minutos. Mientras tanto puedes aprovechar para unirte a nuestro grupo de whatsapp o de telegram, encuentra el link en la descripción. Pasado este tiempo se retira del fuego, se deja reposar unos minutos, se cuela y listo. Se recomienda tomar el té recién hecho y caliente. Se pueden tomar dos tazas por día. Los remedios antes descritos no se recomiendan en personas alérgicas a ellos, en quienes estén tomando anticoagulantes del tipo de la warfarina, ni en el embarazo y la lactancia. Pasemos ahora a los alimentos recomendados. Los alimentos esenciales que más nutrientes aportan para fortalecer los huesos son aquellos ricos en calcio y vitamina D. La dosis promedio diaria de calcio en hombres y mujeres adultos es de 1.000 miligramos por día. El total de este elemento no deberá exceder de 2.000 miligramos diariamente, ya que podría aumentar el riesgo de formación de piedras en los riñones, sobre todo si no se toma suficiente agua todos los días. Para asegurar el aporte de calcio, es necesario consumir diariamente como mínimo dos de los siguientes alimentos. Leche, queso, yogur, hortalizas de hoja verde como el brócoli y la col rizada, pescados como las sardinas y el salmón enlatados con sus huesos, frutos secos, por ejemplo piñones, almendras, avellanas y nueces y legumbres como el frijol y el garbanzo. En cuanto a la vitamina D, la dosis promedio diaria en hombres y mujeres adultos es de 1.000 unidades internacionales. La vitamina D aumenta la absorción de calcio y es esencial para el desarrollo de dientes y huesos saludables. Se recomienda consumir diariamente al menos una porción de sardina, pescado azul, una cucharada de aceite de hígado de bacalao, huevo, mantequilla e hígado. Ahora bien, el cuerpo en sí produce vitamina D cuando se expone al sol, de modo que se recomienda una exposición sensata a la luz solar. La recomendación general es que diariamente se expongan a la luz solar, la cara, las manos y los brazos durante 10 a 15 minutos. Es importante tener cuidado de no exponerse en exceso al sol por los problemas cutáneos asociados como el cáncer de piel y el envejecimiento cutáneo prematuro. Se aconseja el uso de suplementos para compensar la escasez de vitamina D sólo cuando la dieta no tiene las cantidades recomendadas. En cuanto al ejercicio físico para aumentar la densidad ósea, esto debe hacer que los músculos ejerzan tensión sobre los huesos. Con estos ejercicios de soporte de peso, los músculos tiran contra el hueso y hacen que éste retenga calcio y se vuelva más fuerte. Los ejercicios de soporte de peso aumentan la densidad ósea incluso en los jóvenes y ayudan a mantener los huesos fuertes y reducir el riesgo de osteoporosis y fracturas a medida que la persona envejece. Los mejores ejercicios para los huesos son caminar, trotar, subir escalones o bailar y entrenamiento cuidadoso con pesas utilizando máquinas con pesas, pesas libres o bandas elásticas. Se recomienda realizar ejercicios de soporte de peso durante un mínimo de 30 minutos tres veces por semana. Si un paciente tiene una densidad ósea baja, los expertos recomiendan que éste se proteja la columna y evite los ejercicios o actividades de alto impacto y los que impliquen flexión y torsión extrema del tronco. Asimismo, hay que evitar los saltos y cualquier ejercicio que represente un riesgo de caídas. Los programas de ejercicio físico generalmente incluyen 20 a 30 minutos practicados de forma regular dos a tres días por semana, siempre adaptados a las características de cada paciente. Por último, se recomienda no fumar ni tomar bebidas alcohólicas, pues está comprobado que estos hábitos disminuyen la densidad ósea. Gracias. 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 Gracias.